Ocasionalmente algunos términos y nombres de cartas y pronunciaciones son cambiados. En el primer episodio la transformación de Yugi a su contraparte Yami dice Yami Yugi, siendo la primera y única vez, ya que posteriormente dice Yu-Gi-Oh en los siguientes episodios. Curiosamente en la versión en inglés sí grita Yu-Gi-Oh. En los primeros tres episodios las cartas también eran llamadas naipes. Este término se usaría pocas veces más adelante. Del mismo modo Almaso se lo conoció como monte y luego como baraja. Escúchame anciano, dame tu naipe del dragón blanco de ojos azules y te daré todas estas. El dragón blanco de ojos azules en ocasiones es llamado hojiazul. También hay momentos donde omiten el blanco del nombre. En el episodio 1 Zeto le dice de los ojos azules. ¿Podrás ser el dragón blanco de ojos azules en un basurero así? Durante la primera, segunda y quinta temporada Kaiba Corp es dejado en inglés. No obstante en algunas ocasiones de esas temporadas y en la tercera y cuarta temporada se lo llamó Corporación Kaiba. El nombre de Mokuba es pronunciado como Mokuba en el doblaje. Sin embargo, en ocasiones fue pronunciado como Mokuba, aunque en ocasiones la pronuncian bien. En el episodio 80 de la segunda temporada, Joy menciona la marca Coca-Cola. En algunas ocasiones se llama Joseph a Joy, como si el segundo fuera su diminutivo. Por razones desconocidas, el apellido de Rebeca y su abuelo fueron dejados en japonés, Hawkins. Sin embargo, en algunos diálogos los personajes se refieren a ellos con su apellido del doblaje estadounidense, Hawkins. A partir de la segunda temporada, Red Raptor es doblado con acento del sur de México, caracterizado por el tono campirano y uso frecuente de modismos. Este es el único personaje, aparte de Joy Wheeler, en usar mucho la jerga mexicana. El nombre de Mai es pronunciado como Mei en algunas ocasiones. La traducción de las cartas no fue consistente en el doblaje y a lo largo de la serie. El dragón definitivo de Ojos Azules es llamado Dragón Campeón de los Ojos Azules y Supremo Dragón Ojo Azul. En el episodio 2, convoca el cráneo, es llamado Cráneo Convocado, pero en el duelo de Yugi contra Weevil cambia a Esqueleto Luchador. Cuando se enfrentan a los hermanos Para y Doha, el nombre cambia a Calavera de la Verde. Esto es lo que tengo, el poderoso, esqueleto luchador, Cráneo Invocado, ¡ataca! También en el episodio 2, el guardia celta es nombrado como guardián cautivo, más tarde como guardián celta. Ataco a tu grupo con el guardián cautivo. Este valiente guerrero reducirá tu arlequina por... En el episodio 11, la carta conocida como espadachín de llamas es nombrado como hombre espada. En el episodio 24, Kuribu es mencionado como Kurribu. ¡Kurribu, en modo de ataque! En el episodio 40, Bakura menciona el nombre de las cartas y a una de ellas le dice el amante feliz, pero en el episodio 2 fue llamada el ángel feliz. La dama Arpía fue llamada dama águila en sus primeras apariciones. Yo quiero a la dama águila en forma de ataque. Renace el monstruo también es llamado monstruo renacido y revive al monstruo. La carta Pot of Greed fue traducida durante la primera, segunda y quinta temporada como olla de la codicia, mientras que en la tercera y cuarta temporada es traducido como olla de la avaricia, que es una carta diferente. Durante la segunda temporada también se llamó Perol de la avaricia. En el episodio 2, Pegasus le dice a Yugi, tu impresionante derrota ante Seto Kaiba. Algo erróneo ya que Yugi ganó el duelo. Tu impresionante derrota ante Seto Kaiba me intrigó tanto que decidí... En el episodio 4, cuando Yugi se enfrenta a Weeble, este dice mis puntos de vida se desperdiciarían. En el episodio 11, Red Raptor coloca al dragón brazo de espada en modo de defensa y dice ataca. Cuando Kaiba dice, esa es la actitud que debes tomar si quieres lograr una oportunidad frente a Maximilian Pegasus, pronuncia su nombre como Maximilion. En el episodio 17, Kaiba llama Yugi a Joy. En el episodio 20, Joy dice, no, mi guardia celta, siendo un notorio error ya que la carta le pertenece a Yugi. Cuando Yugi utiliza la caja mística, Kaiba responde, destruiste a mi genio de la lámpara, cuando en realidad solo se encargó de la lámpara, ya que el genio seguía en el campo, por lo que debió decir, destruiste la lámpara de mi genio. No, destruiste el genio de mi lámpara y la magia. Kaiba llama dragón de oro a la fusión de sus dragones. En el episodio 29, cuando Mai invoca a la dama águila, Tristan dice, él siempre abre con esa jugada, en lugar de decir, ella siempre abre con esa jugada. ¡Gracias!